Al marido jefa, que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota mamita, es robadito pero no clonadito mami Y si no le compra el marido, tráigase al amante mami, ya sabe que se le compra hasta de a doble Recuerde que aquí es como en el hotel mamita, es llegando y es cogiendo, es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo mami Chéguele mami, métale la mano como al marido jefa, que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota mamita, es robadito pero no clonadito mami Y si no le compra el marido, tráigase al amante mami, ya sabe que se le compra hasta de a doble Recuerde que aquí es como en el hotel mamita, es llegando y es cogiendo, es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo mami Chéguele mami, métale la mano como al marido jefa, que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota mamita, es robadito pero no clonadito mami Y si no le compra el marido, tráigase al amante mami, ya sabe que se le compra hasta de a doble Recuerde que aquí es como en el hotel mamita, es llegando y es cogiendo, es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo mami Chéguele mami, métale la mano como al marido jefa, que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota mamita, es robadito pero no clonadito mami Y si no le compra el marido, tráigase al amante mami, ya sabe que se le compra hasta de a doble Recuerde que aquí es como en el hotel mamita, es llegando y es cogiendo, es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo mami Chéguele mami, métale la mano como al marido jefa, que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota mamita, es robadito pero no clonadito mami Y si no le compra el marido, tráigase al amante mami, ya sabe que se le compra hasta de a doble Recuerde que aquí es como en el hotel mamita, es llegando y es cogiendo, es desapareciendo toda la pinche evidencia antes de que llegue el operativo mami Chéguele mami, métale la mano como al marido jefa, que no le dé pena comprar robado total puesto y en la pachanga ya ni se nota mamita Es robadito pero no clonadito mami Y si no le compra el marido